Y las cuentas me salen fatal siempre, o sea yo, el brain training este, cuando alguien dice vamos a jugar al brain training, intento no jugar porque me piñan, soy muy torpón con los números y entre números, entre facturas y entre cuentas, me di cuenta que mi vida es tan parecida a una ecuación sin resolver que decidí escribir esta canción que se llama ecuación sin resolver. Y no hay una ecuación que salga en lo que siento, si sumo mis ganas y resco tu cuerpo y a la hora de multiplicar se me olvidó borrarte el menor. Y un poquito cada día va engordando la fracción, un cuarto de vida soportando esta obsesión de tus divisiones, con el resto cargo yo. Y solo quiero que me sumes tu alegría, respirarte sin hacer caso a la gente, juntos encontrar el punto de partida y elevar tu alma al máximo exponente. Y solo quiero que me sumes tu alegría, ven y acércate, la solución más evidente, ecuación sin resolver. Y solo quiero que me sumes tu alegría, respirarte sin hacer caso a la gente, juntos encontrar el punto de partida y elevar tu alma al máximo exponente. Que solo quiero que me sumes tu alegría, respirarte sin hacer caso a la gente, juntos encontrar el punto de partida y elevar tu alma al máximo exponente. Y solo quiero que me sumes tu alegría, respirarte sin hacer caso a la gente, juntos encontrar el punto de partida y elevar tu alma al máximo exponente.